La Biblioteca Central de Sanse acaba de inaugurar un rastrillo solidario a favor del Banco de Alimentos de Madrid. Hasta el próximo 18 de mayo los vecinos y vecinas que acudan con un kilo de alimentos no perecederos podrán llevarse una película, un CD de música, un juego o un libro. El objetivo de esta campaña es superar los 844 kilos de alimentos que Sanse donó el año pasado en una acción similar promovida por las bibliotecas municipales y esta vez nos piden que sobre todo llevemos aceite, conservas, leche, legumbres, cacao, galletas y alimentos infantiles. A cambio los participantes recibirán un libro, una película, un disco o un juego en perfecto estado por cada kilo de comida que entreguen, materiales que proceden de las donaciones que ciudadanos y entidades han realizado a las bibliotecas municipales y que por alguna razón no se han incorporado a sus fondos. Esta operación kilo es una de las vías que permite al Banco de Alimentos de Madrid obtener alimentos no perecederos, fomentar la solidaridad y concienciar a la sociedad sobre el problema del hambre que existe en nuestro entorno. Los alimentos recibidos se entregan a entidades sociales como comedores, residencias de mayores u hogares de acogida, entre otros, que a su vez los hacen llegar a las personas necesitadas. La campaña permanecerá activa en el Hall de la Biblioteca Central de Sanse hasta el 18 de mayo. ¡Suscríbete al canal!